no tienen un cargador aquí ya ahí mira fue conectado Daniel fíjate si es el que no queda pero que si es el fúmase fúmase si tiene como miedo mira a ver levanten tienes mierda en el zapato parecen como los más estúpidos que triste que sea navidad y traigas ese humor que traigas una vida en tu vientre y le des esa amargura que pasa y luego cuando se va a terminar se alejan como la canción así como de tristeza pero se alejan lentos de la tristeza eso quedó es un tiempo ay no dámelo una vuelta güey entera de 360 grados de la tristeza de la tristeza de la tristeza Gracias.